En realidad es un trabajo integrado e integrador por parte de la Policía Nacional, con sede en Escopec, así como también con la Municipalidad a través de la Secretaría Técnica del COPROCEC y el Cuerpo Serenado. En realidad este es un trabajo que buscamos a la comunidad civil a través de sus diferentes organizaciones como aliados estratégicos. Aliados estratégicos bajo un lema de ver, mirar y comunicar, o sea, la información veraz, ojo oídos y comunicación veraz. ¿Qué es lo que queremos conseguir nosotros? Que la comunidad civil se integre a través de este sistema en la defensa de sus propios intereses de la seguridad ciudadana. Escope tiene una característica muy peculiar, aparentemente es muy tranquilo. Usted viene acá y casi no encuentra algún tipo de irregularidades, pero siempre sostengo y mantengo que esto se vuelve muchas veces violento y agresivo cuando vienen delincuentes de otros lados de la provincia o fuera de la provincia, como por ejemplo vienen de Peixan, vienen de Trujillo, vienen de Florencia, Mora. Viene tranquilidad y se vuelve una zona cautiva, atrayente para ellos. Exactamente. Entonces nosotros lo que queremos es justamente cautelar ese interés de paz y de tranquilidad y qué mejor que la comunidad se integre en este sistema. Por eso es que nosotros venimos trabajando a través de este programa que se llama Red de Cooperantes, en cumplimiento a las normas establecidas en materia de seguridad ciudadana. Es más, esto es uno de los seis programas que nosotros hemos elaborado y que se ha entregado al CONACEC, que es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que preside el Ministro del Interior, para tener un trabajo con la policía. Aquí hay responsabilidades compartidas, la policía, la municipalidad, la ciudadanía. Entonces esto nos va a dar de por medio que el trabajo integrado e integrador de todos los estamentos públicos, va a traer consigo un clima de paz y de tranquilidad. ¿Cómo toma la participación, el llamado? Porque vemos que hay presencia importante de algunas personas, así como, su propio nombre lo dice, cooperantes para la formación de este órgano. Fíjese usted que la Policía Nacional del Perú tiene un trabajo constante las 24 horas del día. Nosotros, el Cuerpo Serenago, tenemos solamente dos turnos que cumplir, de ocho horas cada uno de ellos, pero somos también los aliados estratégicos de la comisaría. Lo que queremos conseguir nosotros con esto es que en cuanto se dé un hecho delincuencial en cualquiera de las arterias de nuestro distrito, haya un cooperante que observe, mire y bajo una llamada de confianza que se nos dé, entonces tengamos una capacidad de respuesta rápida e inmediata. Para poder nosotros anular el problema del delito que se puede dar en cualquier circunstancia. Eso es, en poca palabra, la red de cooperantes. Bajo un sistema de ojos y oídos e información, verás, para que la capacidad de respuesta sea rápida. Bueno, para cumplir también con una acción compartida y por tema de seguridad, consideramos como medio televisivo a lo mejor no dar a conocer a las personas que van a participar, porque eso también podría ser como un motivo como para que los delincuentes puedan decir, ah, ya sé quién colabora con la policía, quién colabora con la unidad de Serenago. Sí, definitivamente, aquí tenemos que tener un trabajo muy confidencial por parte de nuestro informante, vamos a velar por la seguridad de ellos, nadie va a saber quién es el cooperante, sin embargo puede estar a la vuelta de una esquina, puede estar a cualquier lado, son diversas personas y vamos a tener bajo un sistema de claves para que no sean identificados fácilmente y se le va a dar todo el apoyo necesario por parte de la policía y del Serenago, obviamente.